... ...datos ahora de la reñida, muy reñida elección presidencial en Perú. El candidato izquierdista Pedro Castillo pasó hoy a encabezar el conteo de votos del balotaje... ...con más del 95% de la escrutinia. El conteo de votos sigue en Perú y también la incertidumbre. La candidata de derecha Keiko Fujimori arrancó con ventaja en la noche del domingo... ...pero este lunes su rival izquierdista Pedro Castillo... ...pasó a encabezar el conteo con más del 95% de los votos escrutados. La ventaja de la candidata de derecha de 46 años se redujo a medida que se hacía el conteo de las actas... ...de mesas de las zonas rurales y selváticas. También será clave el voto en el exterior con un millón de electores... ...aunque podría tardar hasta 15 días en procesarse. El Perú está dividido y lo ha demostrado con los resultados... ...pero solo confiar en Dios, porque él tiene la solución de todo... ...y esperemos que gane quien gane, no destruya el país. En el bastión rural del maestro de 51 años, también se vivía el conteo con expectativas. Quien llegue al poder que gobierne por el bien de nuestro país... ...por el desarrollo de nuestro país, de todos los pueblos olvidados. Este lunes unas 400 personas desfilaron por las calles del pueblo de Tacabamba... ...con lápices gigantes, símbolo de campaña de Castillo... ...confiados en que su paisano será presidente. Pero de momento es aún inviable adjudicar la victoria a cualquiera de los contendientes... ...y habrá que esperar a contabilizar todos los votos. El panorama ha generado inquietud. En la Bolsa de Comercio de Lima, cuya apertura marcó una pronunciada caída... ...ante la perspectiva de una victoria de Castillo. Pamela Montilla, TC Televisión.